No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte concentrar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quedarte No hay cuidado que la gente me conoce y te dará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Morirte a vos Sin que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir ¡Mun litros! ¡Mun litros! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Que por gracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Ese río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Soy como soy No hay quien me pare No hay quien me pare Por donde voy No importa que la gente No importa que la gente me muere Ni que mi nombre ande de boca en boca Por toda la ciudad Si este amor que llevo dentro No se puede detener Como un volcán en el pecho Como un fuego que no deja de arder Si, es un escándalo Si, es un escándalo mi vida Tu vida y la de las demás Pero que nadie me diga Que te deje jamás de amar Y nos vamos a bailar Con la sonora de Margarita Con la sonora de Margarita Odiame por fiedad Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más Que indiferencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Odiame por fiedad Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor Lo querido Lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Ay, corazóncito Me dejaste sola y abandonada ¿Qué vale más yo humilde y tu orgulloso? No vale más tu débil hermosura Recuerda que en el fondo de la fosa Recuerda que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Llevaremos la misma vestidura Y por siempre La experiencia Que tan solo se odia Lo querido Querido Sé que nunca me has querido Y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo Y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira Porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda La misma que ayer me diste ¿Para qué sigues mintiendo? Si por ti no siento nada Las cosas malas se borran No se dejan sepultadas Las cosas malas se borran No se dejan olvidadas Sé que nunca me has querido Y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo Y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira Porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda La misma que ayer me diste ¿Para qué sigues mintiendo? Si por ti no siento nada Las cosas malas se borran No se dejan sepultadas Las cosas malas se borran No se dejan olvidadas Margarita Así como llegas te vas Bon, 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 bonita hora Que te da por llorar Lloras, esto llora este dolor Valor que viene tan pero del amor Que vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer Que serán las mentiras que me das Y algo así que me suficiente Va a arreglarme en la cabeza Que ya te hincha Hinchada el caneta Hinchada el sol Soltame la tienda Y que aquí me gargo yo Y el teléfono no es mi fin Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon El teléfono, teléfono no es mi fin Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, bon, bon Ya no eres mi bon, bon, bon Te vienes encima de mi vida con bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca que se crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol, soltame la hacienda que aquí me largo Y hoy el teléfono no es fin, 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 mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres fin, bon, bon, bon El teléfono, teléfono no es fin, 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 mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres fin, bon, bon, bon Ya no eres mi bon, bon, bon Ya no eres mi bon, bon, bon Y el teléfono no es fin, 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 mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bon, bon, bon Ya no eres mi 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 bombón 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 Ay, primo Nando, ay, con la manta en el hombro, con mis amigos parrandeando, bailando, cantando, con la manta en el hombro, en la conora tocando, con mi negro bailando. Esta cumbia gozando, guapasé, que rica mi cumbia, ají nomás, sabraso, con la manta en el hombro, en la conora tocando, con mi negro bailando, esta cumbia gozando. Quiero amanecer, con la manta en el hombro, con mis amigos parrandeando. ¡Ay, primo Nando! Quiero amanecer, con la manta en el hombro, con mis amigos parrandeando, bailando, cantando, cantando, con la manta en el hombro, en la conora tocando, con mi negro bailando. Quiero amanecer, esta cumbia gozando. Quiero amanecer, con la manta en el hombro, en la conora tocando, cantando, 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 cantando. Quiero amanecer, cantando. Quiero amanecer, con la manta en el hombro, en la conora tocando. ¡Ay, alma mía! El día que me olvides, alma mía, no sé si existirás en mi pena. Al verme sola, triste y olvidada, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino va sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que nos calme este dolor, no hay nadie que nos calme este dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor, todo te entregué. El amor que te profesó es el más puro mi bien. Si los lazos que nos unen, se dejarán a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen, se dejarán a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Y a bailar sabroso con la sonora de Margarita. El día que me olvides, alma mía, no sé si existirás en mi pena. Al verme sola, triste y olvidada, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino va sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que nos calme este dolor, no hay nadie que nos calme este dolor. Fuiste tú, todo mi ser, mi amor, todo te entregué. El amor que te profesó es el más puro mi bien. Si los lazos que nos unen, se dejarán a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen, se dejarán a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Yo tenía un pretendiente que era un pollo de verdad. Mis amigas lo miraban y quedaban al helas. Salíamos a bailar y a beber cada domingo. Y mi vida era gozar con aquel pollo tan lindo. Pero un día muy contento después de bailar y todo. Le dije, llegó el momento de pasar un rato solo. Y empezamos a gozar y en momentos de verdad. Y yo empecé a suspirar y el hombre no dijo na. El hombre no dijo na. El hombre no dijo na. Y que va. Y yo le bailaba a cumbia y el hombre na. Una música sonando y el cuarto en la oscuridad. Y yo esperando, esperando y el hombre de aquello na que va. El hombre de aquello na. Que barbaridad. El hombre de aquello na. El hombre de aquello na. El hombre de aquello na. Y yo sufriendo en el cuarto aquella calamidad. Cerca de darme un infarto. Y el hombre de aquello na que va. El hombre de aquello na. Se acerca el fin de mi vida Y no lo he vuelto a ver más Total, ¿para qué servía si el hombre de aquello na? El hombre de aquello na Se acerca el fin de mi vida Y no lo he vuelto a ver más Total, ¿para qué servía si el hombre de aquello na? El hombre de aquello na Alértense mis amigas que no les pase a ninguna Cuando se encuentren un pollo Fíjense bien en las plumas El hombre de aquello na Y ahora vamos todos A mover la colita Con la sonora De margarita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va con el malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va con el malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y tarzana hay en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el patodona Cuando se mira al estrejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va con el malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va con el malita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va con el malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va con el malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y tarzana hay en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el patodona Cuando se mira en el seco Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Para que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va con el malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va con el malita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Todo aquel que piense Que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa Que está solo Y que está mal Tiene que saber Que no es así Que en la vida No hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, 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 oh Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Todo aquel que piense Que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Todo pasa Todo aquel que piense Que esto nunca va a cambiar Tiene que saber Que no es así Hay mal tiempo Buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando Oh, 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 oh Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, 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 oh Carnaval Es para reír Hay que llorar Para gozar Carnaval Escucha Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando ¡Hueva! ¡Sabroso! Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven peleando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Fuera! Vive cantando Con la sonora de Margarita Había una vez En mi pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Con la sonora de Margarita Nacieron nueve hijos Bruto del amor Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mi nadie me lo dijo Que el novero resultó ser bien negrito El marido de Margarita El marido de Margarita El marido soporto por muchos años Y los llevo aquí en la sonora de Margarita Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye sorullo El negrito es el único tuyo Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho y él con su negro cargó Ella se fue con los ocho y él con su negro cargó Oye papi, ¿qué pasó mijo? ¿Quién me va a dar más dulce, tú o mi mamá? Yo papi, yo mismo eh Entonces me voy contigo, ¿me vas a llevar los juegos? Sí papi, no lo hago ¿Y me vas a llevar a bailar con la sonora margarita? Seguro que sirve Entonces si me voy mi vida, te quiero mucho papi, te quiero mucho ¡Vamos, vamos! Ella es bella, igual que una estrella Y a los hombres siempre los desvela Ha puesto su mirada en el hombre que amo ¡Nada la detendrá para atrasarlo! ¡Balconda, balconda! Tú no lo preparas, mi amor es más fuerte que tu talismán ¡Balconda, balconda! Esta vez no valdrá, tu magia, tu hechizo Él es de mamá o macumba Ella es bella, igual que una estrella Y a los hombres siempre los desvela Ha puesto su mirada en el hombre que amo ¡Nada la detendrá para atrasarlo! ¡Balconda, balconda! Tú no lo preparas, mi amor es más fuerte que tu talismán ¡Balconda, balconda! Esta vez no valdrá, tu magia, tu hechizo Él es de mamá o macumba Ella es bella, igual que una estrella Y a los hombres siempre los desvela Ha puesto su mirada en el hombre que amo ¡Nada la detendrá para atrasarlo! ¡Balconda, balconda! Tú no lo preparas, mi amor es más fuerte que tu talismán ¡Balconda, balconda! Esta vez no valdrá, tu magia, tu hechizo Él es de mamá o macumba ¡Balconda, balconda, 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 balconda ¡Balconda, balconda, 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 balconda Quiere pelear conmigo, ven y díselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, te arrojo pie a cabeza y el negro me destapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, dime qué es lo que busca el negro Ay, pero mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Ay, mami, dime qué es lo que quiere el negro Ajá, negro, ¿y qué es lo que tú quieres? Yo querer papaya, plátano, viña, huellaba Oye, tú lo que quieres es un copterito de fruta No lo digas, no lo digas, no lo digas Y esta es mi cumbia colombiana Con la sonora de Margarita Aña La 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 laða' la laiða' la laíða, la laiða' la laiða', la laiða' Mamá, el negro está borracho, quiere perea conmigo, ve y díselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arrojo mi a cabeza y el negro me destapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, dime qué es lo que busca el negro Ay, pero mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay, mami, dime qué es lo que quiere el negro, ve Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, dime qué es lo que quiere el negro Sí, amorcito, ¿te gusta el cu? Sí, ¿y qué? No, yo nada más preguntado, no hay ningún problema, a mí también A todos les gusta el cu, a todos les gusta el cu, a hombres y mujeres les gusta el cu El cu-cu-cu, reica-cu-cu-cu Y cuando lo menean les gusta el cu El cu-cu-cu, reica-cu-cu-cu Tiene la magia que me provoca, que me enloquece y me hace sentir El cu-cu-cu-cu le gusta al pobre, le gusta al rico y me gusta a mí El cu-cu-cu tiene gran sensualidad, provoca emociones a la humanidad Bien apretadito se disfruta más, y si es suavecito te enamorará El goce del cu-cu es sensacional, disfruta mi ritmo Cu-cu-cu A todos les gusta el cu-cu A todos les gusta el cu-cu-cu A todos les gusta el cu-cu A hombres y mujeres les gusta el cu El cu-cu-cu, reica-cu-cu-cu Y cuando lo menean les gusta el cu El cu-cu-cu, reica-cu-cu-cu Tiene la magia que me provoca, que me enloquece y me hace sentir El cu-cu-cu-cu le gusta al pobre, le gusta al rico y me gusta a mí El cu-cu-cu tiene gran sensualidad, provoca emociones a la humanidad Bien apretadito se disfruta más, y si es suavecito te enamorará El goce del cu-cu es sensacional, disfruta mi ritmo Cu-cu-cu A todos les gusta el cu-cu A todos les gusta el cu-cu A todos les gusta el cu-cu A todos les gusta el cu Es el cu-cu rico pa' gozar Es el cu-cu rico pa' bailar Es el cu-cu rico pa' gozar Es el cu-cu rico pa' bailar A todos les gusta el cu-cu 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 Margarita A todos les gusta el cu-cu 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 No quiero que me supliques que yo te quiera No quiero verte llorar ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavaba en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también sufrí por ti Haz de cuenta que me he muerto y no te acuerdes de mi Yo bien quisiera quererte Pero no puedo, la culpa no tengo yo ni mando en mis sentimientos Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Y que esclava estuve siempre de tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero no te debes de quejar Que te pago con monedas que me enseñaste a cuñar No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi pensamiento Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer Música Corazoncito Corazoncito Que corona La que cargo Música Es posible que en esta boquita Viva mil mentiras No puedo contigo Si tú me dejar más Con una sonrisa Ya tantas veces mi corazón Te ha derrumbado Con tus mentiras Con tus caprichos Y me voy a engañar Que tú me mientes Me mientes Me mientes Y yo te sigo sin ser la corriente Un día dices que sí que no Y me destrozas el corazón Y tú me mientes Me mientes Me mientes Y yo te sigo sin ser la corriente Un día dices que sí que no Son tus mentiras Coronas de espíritas Son tus coronas de espíritas Que llevo en mi frente Siénteme 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 Y tal vez un día serás Mío para siempre Llanteme Siénteme Son tus mentiras Coronas de espíritas Que llevo en mi frente ¿Y para qué me dices que no? Si, si ¿Y para qué me dices que no? 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 Amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Y si vos te vas Que te vaya bien Tuvimos tanto mi amor Tuvimos tanto Sin embargo Ahora lo soñado Se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas Si vos te vas Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Quiero que Te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte Yo por mi parte Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Si vos te vas Si vos te vas Si vos te vas Si me alejo Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco olvido Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que va en busca del amor Del amor de otro querer Se perdió el celaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Si me alejo de ti Si me alejo de ti Es porque yo quisiera Que seas muy feliz Aunque mi amor Me voy sin perturbar Tus sueños tan queridos Me voy con el pesar De no ser comprendida Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que anda en busca del amor Del amor de otro querer Se perdió el celaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Vivo sin luz Y vamos a bailar Con la sonora De Margarita Sabroso De Margarita Tú y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!